Tras fracaso en Masterchef Celebrity 2023, Televisa se roba a Estrella para la Casa de los Famosos. Su habilidad en la cocina lo llevó al fracaso, sin embargo, la Casa de los Famosos podría empujarlo finalmente a la cima. Poncho de Nigris será el nuevo participante en llegar a la Casa de los Famosos tras su eliminación en Masterchef Celebrity, donde muchos aseguran no recibió el trato que estaba buscando dentro de un reality show, por lo que decidió aceptar una nueva propuesta de Televisa para seguir con su camino hacia la fama, ya que es bien conocido que el famoso ama estar frente a las cámaras y bajo los reflectores con sus propias condiciones. El gran entusiasmo de todos los televidentes frente al estreno de la Casa de los Famosos deja más que clara la pelea entre Televisa y TV Azteca por rating, por lo que el canal de las estrellas hará hasta lo imposible por conseguir a todos los famosos favoritos antes de iniciar con las transmisiones en unas cuantas semanas. Para Masterchef Celebrity, esta edición parece ir de mal en peor, en especial por todas las opiniones negativas acerca de la producción que cambió por completo esta temporada, así que parece ser que Poncho de Negris tomó la decisión correcta de huir del barco antes de que se hundiera. La llegada de Poncho de Negris a la Casa de los Famosos no es para nada una sorpresa, el participante fue de los primeros en ser eliminados de Masterchef Celebrity, según lo señalan los spoilers, por lo que quedó el camino libre para tomar nuevos proyectos que sí lo llenarán, tal y como es el nuevo reality de Televisa al estilo Big Brother, que promete ser el más importante del año. Poncho de Negris decidió dejar atrás su sueño de ser gran chef de TV Azteca para mostrarse tal y como es frente a las cámaras en La Casa de los Famosos, siendo un formato mucho más a su estilo. La Casa de los Famosos tendrá su estreno este próximo domingo 4 de junio, donde finalmente se darán a conocer todos los detalles sobre la casa donde estarán conviviendo cada uno de los participantes por el resto de la competencia. Además, también se darán los canales donde se podrá disfrutar de la transmisión 24-7, siendo este aspecto uno de los más importantes para el reality de Televisa, lo que tiene bastante emocionados a todos los fanáticos del formato original de Telemundo. Para cada uno de los famosos invitados, esta es la oportunidad perfecta para demostrar su verdadera personalidad. esperando ser los favoritos de la edición para llevarse todos los votos del público, llegando hasta la semana final, tras varios meses encerrados y vigilados todo el día. Así que, pues bueno, aquí como podemos ver, están anunciando que el próximo domingo 4 de junio a las 8.30 de la noche dará inicio la casa de los famosos en Televisa. Vemos que estará en las estrellas, en Canal 5 y en VIX, que si ustedes tienen la plataforma de Amazon Prime, pues bueno, podrán disfrutarlo de manera gratuita sin un costo adicional. Me imagino yo que si ya quieres ver 24 horas de programa, supongo yo que tendrás que pagar VIX, pero ya en la versión Premium o de pago. Pero, pues bueno, después de haber sido un fracaso en Masterchef, Poncho de Nigris agarraría sus maletas e iría a la casa de enfrente con el vecino para hacer un formato más a su estilo, como lo es la casa de los famosos, que es más de polémica, chisme y esas cosas que, pues bueno, se sentirá como A, B en vuelo. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Masterchef, sobre Extratlon, sobre Survivor, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Gracias.